Buenos días a todos. Hoy me toca presentar la ponencia de Nilsson y para mí es un día muy especial porque con él llegué al colegio, él fue el primero que me llamó y me metió el gusanillo del colegio y de la actividad colegial y para mí no cabe más honor que el poder presentarlo hoy a todos vosotros, lo cual es ocioso porque todos conocéis perfectamente a Nilsson. Nilsson ha dedicado toda su vida al derecho y al colegio y a la abogacía. Nilsson es doctor en derecho, es especialista en materias como la prevención del blanqueo de capitales, la deontología, el derecho comunitario. Ha sido decano, fue mi decano y con él compartí junta de gobierno los años quizás en los que más aprendí de la profesión y el colegio le otorgó la medalla de honor. También el Ministerio de Justicia le ha otorgado dos cruces de San Raimundo de Peñafor, el Consejo Andaluz, la insignia de oro del consejo, es académico en número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación y además recientemente y a propuesta de este colegio que tuve el gusto de impulsar, el Consejo General de la Abogacía, después de muchísimos años de trabajo y reconocimiento por parte de toda la abogacía y de todos los decanos de España, le concede la gran cruz al mérito en el servicio de la abogacía que me encantaría poder imponerle o por lo menos estar en el acto, pues sería un honor enorme para mí. Hoy, no quiero extenderme porque los méritos de Nilsson nos daría para una ponencia en sí misma, así es que os ahorro todo el recorrido y me centro en la ponencia de hoy. Hoy nos va a hablar del nuevo Estatuto General de la Abogacía. Este estatuto nos lo pueden explicar muchos abogados, muchos académicos, pero no creo que haya en España nadie con más galones para hablarnos del estatuto que Nilsson. Por lo que, como he dicho, es especialista en dentología, es especialista en blanqueo de capitales, también en secreto profesional, también conoce lo que es la llevanza de un colegio de abogados, de un consejo, de la abogacía y, por tanto, no se me ocurre que nadie pueda tener más conocimiento y más experiencia sobre los asuntos que aborda el nuevo estatuto. Un estatuto que amplía su contenido, amplía el número de artículos, pero aborda de una forma distinta a la que teníamos hasta hoy el secreto profesional, la posibilidad de que desde los colegios y desde la abogacía se dirijan denuncias al Consejo General del Poder Judicial, en cuestiones como retrasos, como cuestiones que afecten a la libertad o independencia de un letrado. Muchas cuestiones, la publicidad también, que se amplía el ámbito de la publicidad para los profesionales de la abogacía, lógicamente con límites, límites que tenemos que buscar o que nos lleva a buscar en la deontología y no quiero, como usted decía, no quiero enrollarme y quiero darle la palabra a Nilsson que, como siempre, pues va a ser un placer escucharle y del que vamos a aprender todos mucho hoy. Gracias, Nilsson, por estar aquí y adelante. Gracias a ti, Salvador. Se nota que en toda la presentación lo que destilaba era amistad. Lo que se destilaba era amistad más que méritos. Amistad y generosidad de mis compañeros que han sido conmigo extraordinariamente amables y generosos porque me han distinguido de varias cosas y en fin. y me tienen cierto afecto porque creo, yo creo siempre que el afecto es recíproco. Cuando tú quieres a alguien, normalmente ese alguien te quiere a ti. El amor va por otros caminos, pero el afecto, el cariño es siempre recíproco y la verdad es que yo quiero mucho quiero mucho a mi profesión, quiero mucho a mi profesión, quiero mucho a la abogacía institucional, soy un absoluto convencido de que la abogacía institucional da mucho más de lo que pide a cada uno de los compañeros. Los compañeros simplemente se limitan. Los que quieren trabajan y los que no quieren pagan una cuota bastante reducida, mucho más reducida que para pertenecer a cualquier otra entidad que da muchísimo menos que la abogacía institucional. Por lo tanto, hay un elemento afectivo ahí que contigo no es necesario abundar en ello. Hemos sido amigos e íntimos amigos desde hace 20 años y que para ti es muchísimo porque es la mitad de tu vida más o menos. Bueno, hablo del estatuto general de la abogacía. Yo no quiero echarle agua al vino, pero tengo que reconocer, hay alguien que parece que se suicidó, pero no. Era simplemente un teléfono que cayó. Yo he leído últimamente algunos comentarios que dan la impresión de que habrá una abogacía antes y una abogacía después del estatuto general de la abogacía. Ayer leía un titular que decía el nuevo estatuto, un hito para la abogacía y la ciudadanía. Otro decía el estatuto, el nuevo estatuto de la abogacía ya es ley. Un desgraciado titular porque mucha gente cree que el estatuto de la abogacía es una ley, o sea, que tiene un rango normativo de ley y hay que explicar que no, que a pesar de su rimbombante nombre de estatuto general, que suena bastante bien, es simplemente tiene la categoría de un real decreto que es el que lo aprueba. Yo fui bastante crítico en la comisión que redactó el estatuto. Tengo que reconocer que conseguí algunas cosas, pocas, muchas peleas y probablemente saqué adelante un 30% de las peleas que di, lo cual no es mucho, pero es algo. Había una comisión compacta formada por juristas de primerísima categoría que tenían unas ideas sobre lo que tenía que ser el estatuto y me convencieron de muchas cosas. Yo de lo que me siento más orgulloso, lo he dicho ya en varias oportunidades, es que el estatuto no utiliza la expresión mismo, misma, mismos ni mismas en su función pronominal, que el legislador se empeña en meterlo en todos los textos legales y que el idioma castellano carece de eso, mismo, misma, tal, es un adjetivo, no es un pronombre. Y no es necesario decir lo de los mismos, lo hemos eliminado, se ha eliminado, no aparece en ninguna parte del estatuto, de lo cual me siento yo extraordinariamente muy orgulloso, porque es la aportación más grande que yo he hecho al Consejo General de la Abogacía y a la Abogacía en general. Así que ya podéis ver que a partir de ahí son los siguientes. Luego, otra cosa de la cual yo me siento relativamente orgulloso, que nadie lo modificó, nadie, ni en la Comisión, ni en el íter de aprobación, que fue largo y tortuoso, que es toda la tipificación de las normas, de las infracciones. Eso me podéis echar la culpa a mí porque, yo siempre estaba preocupado, desde que he estado en comisiones de odontología, que los tipos de las infracciones son tremendamente evanescentes. Hay que empezar a buscar dónde meto esto yo. Ahora hemos ido al casuismo. Con el Código Odontológico en la mano, hemos metido todos y cada una de las infracciones, graduándolas en muy graves, graves y leyes. El Estatuto tiene otro elemento que es inevitable. Por la pretensión de un lenguaje inclusivo, se ha eliminado prácticamente la expresión abogado, para no hermanarla necesariamente con abogada. Esto sale feo, esto del abogado y la abogada, si es que se repite hasta la saciedad. En algunos casos, viene muy bien, pero no se puede decir esto en cada artículo. Entonces, se introdujo, esta fue una de las peleas que yo perdí, la expresión, el profesional de la abogacía. El profesional de la abogacía, que en definitiva también tiene género, porque es el profesional y no la profesional. Y, curiosamente, no se atendió al lenguaje inclusivo, porque se habla del decano, del tesorero, del presidente, del diputado, y no se toma en cuenta que existen también tesoreras, diputadas, presidentes, a pesar de que alguien dice que es presidenta. Yo creo que es presidente, pero bueno, y sobre eso no se dice nada. Bueno, en el estatuto, yo me lo he contado, en el estatuto del 2001 que se ha derogado, la expresión abogado aparecía 297 veces. En este momento aparece solamente 12 veces, y 7 veces seguido de abogado. La diferencia entre las 12 y los 7 están en la sancción, en la parte de sanción actual. Bueno, todas estas son cosas, digamos, anecdóticas. Es un texto más largo, como decía Salvador, un texto más largo que el anterior. Volvemos al año 82. En el año 82 tenía 131 artículos, ahora tiene 141. Se modifica la terminología y el concepto del colegio de abogados y se pasa a denominar necesariamente, o se refiere al colegio de la abogacía. Lo que quizás está bien, es más comprensivo, evidentemente. Se desprecia un poco la tradición, porque la gente habla, el colegio de abogados, te voy a acusar al colegio de abogados, no habrá que decir ahora, te voy a acusar al colegio de la abogacía. Puede ser que sea todo cuestión de acostumbrarse a ello. Está bien, es moderno el estatuto desde el punto de vista estético, estético, es moderno en la medida en que cada artículo tiene su correspondiente epígrafe. Está bien, en ese sentido está bien. Ahora, lo que yo insisto y lo siento es que el estatuto nace con un embarazo de mucho tiempo. Las cosas todas tienen una época de gestación, una época de producción. Aquí ha habido, este estatuto se aprobó en el año 2013 por el Consejo General de la Abogacía y empezó a producirse mucho antes, porque hay un proceso relativamente largo hasta la que llegó la aprobación. Y se ha promulgado en el año 2021, es decir, ocho años. En ocho años pasan muchísimas cosas, y en esto han pasado muchas cosas. Yo creo que el estatuto se aprobó en el año 2013 pensando que había que actualizar el del 2001. El estatuto del 2001 contaba y tenía una serie de cosas que ya no se podían, no se sostenían porque no eran ya normas jurídicas a pesar de que las encontrabas tú allí. La cuotalitis, por ejemplo, ya por supuesto ha desaparecido del todo, algo a lo que nos dedicamos muchos años a pelearnos, a probar, a rechazar la cuotalitis, ahora simplemente ha desaparecido. Las habilitaciones estaban en el antiguo estatuto, también eso había ya desaparecido, las habilitaciones, las comunicaciones, las incompatibilidades, en fin, había una serie de cosas que despistaban al personal, es decir, porque yo me incorporo a esta profesión y digo, a ver, deme usted la norma que rige esta profesión, le dame un estatuto, y me la pongo a leer y resulta que la mitad estaba derogada, estaba derogada de hecho. Y entonces, pues claro, la verdad es que también nosotros pudimos, creo que en eso pudimos también tomar acuerdos para ir derogando expresamente el estatuto, pero no lo hicimos. La política, yo no sé hasta qué punto es buena, porque, por ejemplo, el Código Penal cuando se modifica, no es cierto que se modifican determinados artículos y no se deroga el Código Penal y se mete a otro Código Penal. Pues en el Estatuto de la Abogacía siempre hemos hecho lo mismo, hemos modificado un estatuto y hemos empezado con otro. Por lo cual yo creo que se pierde mucho acervo, mucho acervo de lo que existía ya. Yo soy como Matusalén, pero la verdad es que yo he ejercido la profesión bajo cuatro estatutos. El del 46, yo me colegié en 1973, estaba vigente el estatuto del año 46, del cual ya nadie se acuerda, el del 82, que se promulgó como consecuencia de la Constitución, el del 2001, que se promulgó como consecuencia del Pacto para la Reforma a la Justicia, y con este que llevó un día estando regido por este estatuto, pero son cuatro estatutos, son muchos estatutos, bueno, también son muchos años, pero bueno. Analizando el estatuto, me permitiréis un pequeño homenaje a la nostalgia, porque han desaparecido algunas intusiones del antiguo estatuto, de las cuales les teníamos cierto cariño. Por ejemplo, ha desaparecido la expresión venia. Sabemos perfectamente que la venia había evolucionado de ser una autorización que había que solicitar para hacerse cargo de la defensa o del asesoramiento de alguien que ya estaba previamente defendido o asesorado, se había transformado en un simple mecanismo de sustitución. Pero le seguíamos llamando venia, porque estamos acostumbrados a eso. La gente dice, me pidieron la venia, o tengo que pedir la venia, eso se dice. ¡Chum! Desapareció la venia. Bueno, probablemente ya las nuevas generaciones no dirán nada sobre la venia. Ha desaparecido una cosa que a mí me parece muy bien que haya desaparecido. La habilitación. Se permitía, como sabéis, la defensa, la intervención en algún procedimiento, a alguien que no estaba colegiado para defender asuntos propios o de sus familiares. Esto últimamente producía un gran problema, porque se discutía sobre si bastaba ser licenciado en Derecho de los Antiguos, para que se pudiera habilitar a alguien, como decía el propio estatuto, o si era necesario exigirle al que pretendía esa habilitación, que cumpliera con los requisitos para colegiarse. Es decir, hubiera aprendido el examen de acceso y todo esto. Bueno, había discusiones y había colegios que habilitaban y otros colegios que no habilitaban, sino aquellos que tenían esa calificación. Desaparece la habilitación. Que quiere defenderse, que se colegie. Y si no se colegia, que contrate un abogado. Que hay unos cuastos. Eso está bien. Ha desaparecido el estatuto algo que ya es más preocupante, que es esa autorización de la Junta de Gobierno, que podía conceder la Junta de Gobierno para presentar al juzgado o entregar al cliente correspondencia con el compañero. Eso ha desaparecido del estatuto. Nosotros, previendo esto, digo nosotros, porque hubo un grupo de compañeros con los cuales yo trabajé intensamente, que redactamos un código deontológico que se aprobó hace un par de años. Pues en ese código deontológico sigue existiendo esa posibilidad. Y yo creo que existiendo esa posibilidad en el código deontológico, salvo que me la deroguen, cosa que puede ser que suceda también, podemos permitir. Es una buena cosa eso, ¿eh? Y las juntas de gobierno son muy sensatas y son muy prudentes y generalmente tienden a no autorizar. Y está bien, porque la correspondencia entre compañeros es una correspondencia que debe estar, debe ser confidencial. Habíamos inventado algunas fórmulas, por ejemplo, el necesario trasladado al corresponsal y la necesidad de ponderar las circunstancias y de expresarlas así. Ya no era una cosa discrecional de decir sí, nos parece o no, no nos parece. Pero eso ha desaparecido del estatuto. Ha desaparecido también una cosa que a mí me, que yo lamento, a pesar de que no sería para nada, pero lo lamento, ha desaparecido el birrete, la mención del birrete. El birrete era nuestro símbolo, porque éramos los únicos profesionales del derecho que podíamos usar el birrete. De luego no lo usábamos. Es un poco ridículo el birrete, hay que reconocer, es un elemento octogonal que la gente no conoce y en el cual nosotros nos inspiramos, tú te acordarás cuando estábamos en la Junta, para hacer un símbolo del colegio que hay tres compañeros que lo usan. Yo soy uno de ellos, otro es Rafael Lima, yo estoy inmaculado aquí. Creo que nadie más lo usa. Pero hicimos un símbolo, un símbolo que era el birrete y que los malhablados le denominaban la tuerca, con anterioridad a la existencia de don Pablo, ¿cómo se llama? Bueno, desaparece el birrete y desaparece aquello que era tan bonito, que decía que los abogados no teníamos más obligación de descubrirnos que en dos oportunidades, que era cuando entrábamos a la sala y cuando pedíamos la venia, porque también desapareció la venia para hacer uso de la palabra. Es una cosa que estaba enraizada en la Edad Media, es decir, sabéis perfectamente que los grandes de España podían departir con el monarca sin descubrirse. Todos los demás, los que no somos grandes de España, pues teníamos que descubrirnos. Pero los grandes de España pues podían permanecer cubiertos. Pues nosotros también, bueno, esto desapareció. Evidentemente ya nadie usaba el birrete y ya nadie se descubría porque ya habíamos nacido descubierto. Desaparece la mención de las delegaciones. No dice nada de las delegaciones. En el Estatuto del 82 lo decía, en el Estatuto del 2001 decía que los colegios para el mejor fin y desarrollo de sus funciones podían crear delegaciones y delegar de funciones junta de gobierno. Eso ya desapareció también. Eso no significa que vayan a desaparecer las delegaciones porque se podrán aferrar al derecho adquirido y a las condiciones. Pero es una lástima que eso desaparezca porque las delegaciones, nosotros fuimos punteros, el colegio de abogados fue puntero en la creación de delegaciones. Cuando, por ejemplo, la delegación del colegio de Sevilla con un enorme ámbito no tenía ninguna delegación, cuando Huelva no tenía ninguna delegación, cuando Jaén no tenía ninguna delegación y son unos pedazos de territorio, pues no tenía delegación. Nosotros realmente fuimos muy punteros a la hora de crear delegaciones. Desaparecen las delegaciones. Yo creo que eso es una de las cosas que creo que debemos poner en nuestro estatuto. Esa es mi impresión. Pero bueno, para algo hay hay decisiones que adoptar. Desaparece, por ejemplo, los abogados sin ejercicio. Abogados sin ejercicio eran aquellos que habían ejercido la profesión 20 años y luego se daban de baja y podían seguir denominándose abogados. Ahora eso también desaparece. Eso se compensa con la exención de cuotas que permite que se siga en ejercicio sin pagar cuotas. Pero existirán abogados que después de 20 años, la verdad es que 20 años ya no es mucho. Hasta tú tienes 20 años de ejercicio prácticamente. En la flor de la vida. Pues desaparece eso. Desaparece, por ejemplo, la precaución que existía en el estatuto que también venía de antiguo de la junta de gobierno los requisitos que tenía la junta de gobierno para adoptar la medida la sanción de expulsión y la sanción de suspensión por más de seis meses. Esto había que hacerlo en una junta de gobierno en la cual la asistencia era obligatoria bajo pena de expulsión de la junta de gobierno y debía adoptarse en ese tipo de de junta. Eso también ha desaparecido. Ha desaparecido también la 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 regulación pormenorizada de las juntas generales ordinarias extraordinarias extraordinarias y todo eso se deja a los estatutos particulares. Antes el estatuto decía hasta el orden del día de las juntas ordinarias. Esto ha desaparecido del todo y serán los estatutos particulares los que determinen cuántas juntas ordinarias se celebran, cuántas juntas extraordinarias y cuáles son los requisitos para las juntas extraordinarias las delegaciones todo esto pasa a ser motivo de una regulación propia en los estatutos en los estatutos particulares que yo la verdad es que nunca he podido entender por qué se llaman estatutos un estatuto el estatuto de la abogacía se llama estatuto general en singular y los particulares se llaman estatutos la verdad es que porque son varios eso puede ser la razón pero no es así otra cosa que es preocupante y es muy preocupante para los que nos dedicamos a perseguir a los compañeros digamos los que somos de ¿cómo se llama eso en la policía? servicios internos ¿cómo se llama? asuntos internos asuntos internos eso es los que estamos en esto y es una cosa que es preocupante es el tema de la interrupción de la prescripción en el estatuto antiguo se hablaba de que la prescripción se interrumpía cuando se abría diligencia de información previa siempre que dentro de los tres meses se abría ese expediente disciplinario o sea era una extensión ahora eso ha desaparecido y la prescripción no se interrumpe sino con la apertura del expediente disciplinario eso es una pena porque en definitiva hay que arriesgarse abrir expediente disciplinario a todo el mundo parece una cosa exagerada pero por otro lado el tiempo vuela y la prescripción especialmente de las infracciones leves pasa pasa volando eso es una pena una cosa yo me acuerdo realmente de esto no sé cómo salió es probable que esto haya desaparecido yo lo voy a ver porque creo que en el proyecto de estatutos del que se aprobó en el año 2013 eso se mantenía es probable que eso se haya haya desaparecido en el en el íter de esto bueno hay cosas que no aparecen por ejemplo la prohibición de los colegios de limitar el número de colegiados de suspender la admisión de nuevos colegiados esto se decía así en el antiguo estatuto ahora no se dice nada yo no sé si efectivamente se pudiera suspender eso creo que no porque desde luego en términos generales no se puede hacer una norma en ese sentido y la denegación de la de la incorporación de un de un compañero tiene que ser fundada ha desaparecido algo que que tampoco se aplica o yo no he visto nunca que se aplicara pero que sonaba muy bien que era la incompatibilidad para el ejercicio por por tener una actividad o desempeñar una actividad que suponía un menosprecio de la libertad independencia o dignidad del todo eso ha desaparecido ha desaparecido por supuesto la mención de las incompatibilidades con el cargador social con el procurador con el agente de negocios que nunca se nunca se supo qué es lo que era en fin eso también ha desaparecido las únicas incompatibilidades que subsisten salvo las incompatibilidades que se establecen en normas específicas de otras profesiones y de otras actividades las únicas actividades las únicas profesiones que son incompatibles son las del procurador de los tribunales Antonio me explicará algún día por qué somos incompatibles con los procuradores de los tribunales yo todavía no he encontrado a nadie que me lo explique pero confío en ti Antonio y los auditores porque eso también fue una larga historia y al final se ha mantenido de una manera un poco curiosa bueno y hay más cosas que han desaparecido como el máximo celo y diligencia por ejemplo aquí hay una expresión preciosa también que venía del estatuto del año 46 ha desaparecido se han recortado algunas de las funciones de los decanos como ordenadores de pago y como algunas cosas más que tenían en el antiguo estatuto aquello de la vigilancia y corrección que los estatutos reservan a su autoridad la presidencia de cuantas comisiones y comités especiales dirigiendo los debates y votaciones con votos de calidad también eso ya no se recoge expresamente en el nuevo en el nuevo estatuto desaparece la figura del tesorero como miembro de la junta antes existía necesariamente curiosamente para el consejo sigue existiendo el tesorero y hasta el vice tesorero o el pro tesorero en fin hay modificaciones que han eliminado otra cosa que me preocupa a mí también es los recursos en materia electoral recursos en materia electoral el estatuto antiguo se decía que era se admitían en un solo efecto es decir que no suspendían el proceso electoral ahora no se dice nada no se dice nada por lo tanto pudiera ser que se entendiese que un recurso en un proceso electoral lo lo suspende suspende esto otra cosa que también ha desaparecido era la norma que había en el artículo 52 del estatuto antiguo que era la sustitución de los miembros de junta por por cualquier causa que se hacía a través de los consejos que designaban a compañeros para desempeñar esa actividad provisionalmente hasta la convocatoria de elecciones que debían inmediatamente acordar esto existía para cuando cesaba toda la junta y cuando cesaba la mitad más uno de la junta ahora resulta que es solamente cuando cesa toda la junta entonces no sabemos qué hacer si cesa la mitad más uno y tengo que reconocer que eso también es culpa mía se ha metido en el estatuto la necesidad de renunciar a los cargos que se ocupan cuando te presentas tú a la reelección eso es una cosa que realmente en nuestro colegio existe y por lo tanto se requería también la sustitución de varios miembros de la junta y eso también tendríamos que entrar a preverlo en el estatuto de momento en el estatuto general no se sabe qué sucede si como en Lucena renuncia toda la junta de gobierno solo el decano que se hace en esos casos la junta de gobierno queda compuesta exclusivamente por el decano no hay norma en ese sentido al presidente del consejo general de la guasía lo maltrata al estatuto le quita la categoría de presidente de sala del tribunal supremo le impide la reelección por más de una oportunidad reduce el plazo de mandato de cinco años a cuatro años también maltrata al presidente de la mutualidad de la abogacía en la medida en que y eso también es culpa mía en que puede integrar el consejo general siempre que sea abogado como sabéis la mutualidad de la abogacía se ha ampliado y actualmente existen muchos mutualistas que no son abogados y el día de mañana pudiera ser que el presidente fuera un no abogado o bueno entonces no no sería lógico que integrase la pero pero ha quedado despojado y creo que es una una cosa que ha venido también en la modificación ha quedado despojado de la pertenencia a la comisión permanente del del consejo bueno más cosas más cosas cosas nuevas cosas auténticamente nuevas en el estatuto el estatuto actual tiene una visión hay muchas más cosas que se han eliminado tengo una lista interminable pero creo que no 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 vale la pena porque lo que se ha terminado pues se ha terminado y que le vamos a hacer hay muchas cosas que en el estatuto se delega en los estatutos particulares a los cuales les obliga simplemente a regirse por principios de autonomía democracia y transparencia pero los estatutos particulares pueden mañana establecer más requisitos para la rehabilitación en el caso de expulsión de abogados que lo harán porque en general a los colegios que expulsan les cuesta un poco readmitir colegios el estatuto ya establece unos requisitos unos requisitos incluso que a mí me recuerdan un poco la la preparación para la primera comunión hay que hacer asumir unos cursillos previos para rehabilitarse cuando han transcurrido los años de la expulsión que son que son siglos los estatutos pueden crear nuevos órganos de gobierno en el estatuto antiguo existían tres órganos de gobierno el decano la junta de gobierno y la posible asamblea permanente que solamente esa asamblea permanente existía en el colegio de abogados de Oviedo ningún otro colegio creó una asamblea permanente y bueno y la medida de lo que se pueda entender también como órgano de gobierno la junta general pues ahora podemos inventar los órganos de gobierno inventar los órganos de gobierno y la el estatuto también delega en los estatutos particulares normas relativas a las tutorías para los aspirantes de la abogacía que también se incorporan en el nuevo estatuto pero en el cual se le puede dar mayor amplitud como os dije también hay mucha flexibilidad en las juntas ordinarias en las juntas extraordinarias en las delegaciones para esas juntas para el número de personas o de colegiados que pueden convocar una una junta para el voto electrónico para la designación de esta junta provisional que como os decía para la composición y funcionamiento de la junta de gobierno hay amplia libertad para la toma de posesión de los miembros de la junta para el cese de los miembros de la junta e incluso para la moción de censura la moción de censura como sabéis a la junta de gobierno está absoluta y totalmente bloqueada es imposible de cumplir porque es necesario que lo solicite un número de abogados que es una proporción gigantesca es necesario que se celebre una junta a la cual debe asistirse personalmente y se deben tomar estos acuerdos por por unas mayorías inalcanzables incluso en colegios pequeños bueno pues eso lo podemos crear ahora y podemos hacer que realmente que las mociones de censura sean practicables también podemos establecer si la el valor de los votos de los no ejercientes porque en el estatuto solamente existe dos posibilidades que se equiparen o que valga el doble el voto del ejerciente y el no ejerciente también nosotros podemos inventar alguna cosa nueva podemos establecer nuevos derechos para los colegiados cosa que nosotros en nuestro estatuto actual hay nuevos derechos para los colegiados podemos fijar el periodo de mandato de los miembros de las juntas de gobierno no hay límite o sea que podemos modificar los estatutos decir que los miembros de la junta de gobierno por ejemplo durarán 50 años en su ejercicio no es perfectamente perfectamente posible lo que sí tenemos que establecer una posible reelección y esa posible reelección puede ser que esté limitada bueno novedades novedades de verdad incorpora un nuevo principio a los principios de libertad independencia un principio que denomina integridad que ser íntegro para ser y exige en desarrollo de esa integridad el que seamos personas de reconocida honorabilidad eso no sé si merece mucho más comentario algo que también llama la atención que yo no lo sabía era que nosotros nos dedicamos también a la solución de disputas expresión a mi nuestro entender horrorosa a la solución de disputas la verdad es que nunca me he dedicado a la solución de disputas me he dedicado a prevenirlas muchas y a tratar de llegar a soluciones y acuerdos pero solucionar disputas me parece a mi algo que no en fin recoge en el ejercicio profesional la intervención como árbitro mediador o interviniente en métodos alternativos para la solución de conflictos habíamos metido en el proyecto estatuto aquella definición preciosa de abogado que está en la en la sentencia del 10 de noviembre de 1990 una sentencia preciosa de la que nosotros lo tenemos en nuestro en nuestro estatuto yo creo en que dice que el abogado es muchas cosas o nos lo quitaron eso y bueno por lo menos nos permitieron incorporar como incorporarnos como árbitro mediador o interviniente estatuto prevé también la intervención ante los organismos internacionales o supranacionales algo que también existía de antes permite la representación procesada salvo salvo que esté reservada por ley en exclusiva a otros profesionales un paso adelante para la representación procesal algo que es importante pero que en definitiva es más una prevención que otra cosa es que la primera colegiación se debe solicitar como residente no se puede colegiar nadie en una corporación como no residente salvo que acredite que está colegiado como residente en otra corporación esto a pesar de que suena algo extraño y alambicado sucedía con frecuencia había gente que no era residente en ningún colegio pues ahora no será posible es necesario acreditar residencia por lo que queda la cosa de la siguiente manera no se puede ser residente en más de un colegio ni en menos de un colegio se puede ser no residente en todos los demás colegios que se que se quiera se establece una norma para imponer la residencia a los no ejercientes no lo entiendo para qué interesa la residencia de los no ejercientes pero esta también es una cosa que en fin que puede tener alguna connotación para los efectos de pago de cuotas a los consejos y cosas pero en realidad eso no tiene tampoco mucha importancia se dispone a propósito de cuotas que la cuota de incorporación no puede exceder del costo de la tramitación eso ya existía eso es una norma que estaba ya en la ley de colegios profesionales que impuso la ley omnibus y que estaba ya existía establece una nueva impedimento para colegiarse que es no haber sido condenado por intrusismo en los tres años anteriores a la solicitud yo no lo entiendo muy bien esto porque realmente si has sido condenado por intrusismo y te quieres colegiar estás bendiciéndote al fin yo creo que hay que acogerte incluso condonarte la cuota de incorporación pero en ningún caso impedirte su colegiación pero bueno es así se incorpora un nuevo contenido al juramento o promesa y se establece necesariamente que se debe aceptar las normas deontológicas y se habla del secreto profesional y se desglosan en el texto del juramento más cosas que las que se decía antes eso quizás será para darle mayor trascendencia la incorporación se puede hacer delante del decano ya no delante de la junta de gobierno y se elimina eso que existía antes que era la incorporación por escrito del juramento o la promesa por escrito ahora pues se puede hacer ante un oye aquí si no cortan el aire acondicionado no vamos a morir yo desde luego estoy a punto de fallecer ya me ya me ha cogido la la garganta hace mucho frío hoy bueno se dice también bueno por cierto yo voy yo casi una hora por cierto esto está previsto hasta qué hora hasta las cuatro de la tarde no tanto porque a mí yo tengo para hablar cinco horas aquí de esto por eso te digo incluso estoy reduciendo se ha habilitado también para que se hagan preguntas si quieres hombre no estamos con el cronómetro pero 15 minutos 20 voy voy terminando muy bien ten en cuenta que es viernes sabes tú que el cuerpo lo sabe sí pero hay muchos viernes es decir a mí me pasa que los viernes se me van se me suceden unos a otros y los sábados se me suceden de una manera terrorífica cada día es sábado pero bueno se establece por ejemplo que la pérdida de condición de colegiado por impago no precisa una resolución sino simplemente un reconocimiento y se establecen unos nuevos requisitos para la rehabilitación se habla de dos puntos sobre el interés legal la rehabilitación exige como decía algunas actividades formativas y puede denegarse por circunstancias siempre por resolución motivada lo más interesante quizás de todo esto para evitar el casuismo al que al que he venido acogiéndome es que los colegios pasan a tener una proyección social muchísimo más destacada que la que tienen actualmente actualmente los colegios la gente los ve quizás como en su faceta de gremios para defender a los a sus colegiados y la sociedad también los ve como una forma de recurrir para sancionar a los abogados que se han comportado mal eso así ve el colegio o la sociedad de los colegios esa doble faceta estos se defienden entre sí pues amigos y tal y por otro te voy a acusar al colegio de abogados porque te has comportado mal te voy a hacer una denuncia y ya verás lo que te sucede y a mí como no me cuesta nada no tengo que tener abogados y procuradores sino que simplemente presento un escrito pues puede ser actualmente los colegios se proyectan establecen acción social acciones sociales acogen a los consumidores y usuarios cuyos intereses defienden se abre también las ventanillas únicas que ya existían por cierto pero que se consagran en el estatuto consagran las memorias anuales en las cuales se da a conocer una serie de intimidades del colegio lo que se paga a los miembros de las juntas de gobierno lo cual para nosotros es muy sencillo porque no se paga nada es muy sencillo decirlo pero en fin hay una serie de manifestaciones que se hacen en beneficio de los consumidores y usuarios y de la sociedad en general eso es muy creo yo muy positivo porque la subsistencia de los colegios y de la colegiación obligatoria especialmente está en prestar un servicio a la sociedad ya lo ha declarado el tribunal constitucional que la colegiación obligatoria por la colegiación no vale y que no hay ninguna obligación no se puede establecer esa obligatoriedad para la colegiación si la corporación a la cual se pertenece no presta un servicio a la sociedad nosotros prestamos un servicio a la sociedad desde luego prestamos el servicio a la sociedad administrando la justicia gratuita administrando el nombramiento y de la justicia gratuita prestamos un servicio a la sociedad con la materia disciplinaria que bajo la supervisión de los tribunales de justicia intervenimos también en las disputas y esta vez sí que se puede decir disputas sobre honorarios profesionales a través de los informes que son preceptivos de acuerdo con la ley de adjuiciamiento civil y algún día crearemos un órgano centralizado de prevención para el banqueo de dinero que también estamos ahora en el estatuto se ha recogido esa facultad del del consejo general de la abogacía pero nos proyectamos ahora a la sociedad de una manera que de momento es literaria pero queda a la a expensas de los propios colegios y consejos cumplir con esas con esas exigencias y esas normas que existen pues yo como te decía Salvador puedo seguir aquí porque los 141 artículos dan mucho de sí pero no podemos agobiar a la gente con tonta con tanto detalle quizá lo mejor será permitir que algún despistado nos haga alguna pregunta digo algún despistado que se haya despistado porque hemos hecho todo lo posible por despistarlo y vamos a hacer esto el 11 de junio en Fuengirola y mira dónde estamos estamos mejor que en ninguna parte mejor que en brazos pero en Fuengirola tampoco habríamos estado mal entonces yo puedo callarme y contestar en la medida de mis posibilidades las preguntas que alguien me quiera hacer y si nadie me hace alguna pregunta házmela tú Arturo para que se vea que hay interés en este asunto y que alguien no se ha quedado dormido durante mis manifestaciones pues eso es lo que hay pues muchísimas gracias en absoluto no has despistado a nadie al contrario yo te te felicito por tu magnífica exposición ya tenemos alguna pregunta ya tiene nuestro delegado también alguna pero antes yo quiero yo no me gustaría dejar de pasar el agradecimiento por parte de la dirección de Fuengirola la diferencia que has tenido y la gentileza en darnos esta esta charla por favor de verdad que como decía también Salvador cuando pensamos hacer la ponencia sobre el nuevo estatuto de la general de la abogacía española pues quien mejor que un que alguien que es consejero y además que ha sido nuestro decano y yo tengo que confesarte te lo pedí con con no mucha esperanza porque yo sé que estás embarcado en mil cosas que estás dando tumbos por toda España creo que incluso el día que hablamos estabas en Madrid luego tenías que ir a Oviedo en fin que te lo agradezco personalmente y en nombre de la delegación de Fuengirola a disposición de la delegación de Fuengirola y aprovecho para recomendar la lectura del artículo que ha salido hoy publicado en el sur precisamente por a colación del estatuto a los compañeros que puedan que lo lean porque es tremendamente ilustrativo lo que estamos hablando va va tiene una pregunta nuestro delegado el delegado agradecerte agradecerte y me sumo a las palabras tanto de Arturo como de Salvador y es que a mí se me plantean dos cuestiones porque han dicho que la venia desaparece la venia en sí desaparece la venia entonces claro ahora mismo cualquier persona porque en dentología estaba todavía previsto y entonces cualquier persona se puede presentar en un procedimiento sin pedir la venia que es algo que siempre no ha caracterizado y que no ha llevado a buen tema de hecho y la segunda pregunta era sobre la hoja de encargo sobre todo lo que establece la probabilidad que hay que establecer sobre el éxito o no éxito del procedimiento que nos encarguen porque ahí muchas veces digo tiene un 60% de posibilidades tiene un 70 porque se establece en el artículo dentro de las hojas de encargo decirle el buen fin del procedimiento o no bien te contesto quizás me expresé mal y he conducido a alguien a a una confusión lo que desaparece es la palabra venia y lo que desaparece también es ese procedimiento que existía en la sustitución como como tú recuerdas la venia había que pedirla o notificar la sustitución de una manera que quedara constancia y el sustituido debía acusar recibir poner a disposición del nuevo letrado o letrada la toda la documentación y todas las antecedentes para que se pudiera hacer cargo de la defensa del asesoramiento con éxito y este el sustituto tenía la obligación de colaborar diligentemente en el en el pago del honorario que pudiera estar pendiente todo ese artefacto ha desaparecido ha desaparecido esa fórmula y hemos quedado simplemente con una sustitución la cual se notifica se notifica lo que sí es que hay que acreditar haber recibido el encargo se notifica y es porque ese es un tema que era importante ya no me acuerdo si eso está en el estatuto o en el código deontológico pero hay que acreditarlo da igual porque en definitiva es igualmente obligatorio uno que otro hay que acreditar el encargo porque en eso se producía una cosa bastante frecuente más frecuente de lo que quisiéramos oiga yo te pedía la venia y tú decías estupendo y después resulta que mi cliente o el cliente tuyo no me había realmente confirmado mi el encargo y entonces el cliente se quedaba sin abogado porque yo no era su abogado porque no me lo había encargado y tú ya te habías desentendido del asunto entonces ahora hay que acreditar eso pero nada más es decir ya desde luego no hay ninguna relación con los honorarios no hay ninguna relación con los honorarios en el proceso de sustitución solamente hay una fórmula que está todavía dentro de las normas y es infracción el hablar mal de los honorarios que haya cobrado o que pretenda cobrar el letrado al que se sustituya en relación a la hoja de encargo la hoja de encargo tiene un nombre que a mí a mí personalmente no me gusta la hoja de encargo no me gusta no me ha gustado nunca no me ha gustado nunca porque la hoja de encargo se transforma en un formulario y los formularios tienen el problema de que la gente los firma en blanco los firma en blanco nadie firma una hoja de papel en blanco pero formularios en blanco hemos firmado todos todos incluso los que somos más prudentes entonces resulta que una firma una hoja de encargo en blanco por un cliente puede ser luego rellenada y nosotros tuvimos un caso de alguien que 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 decía pero cómo es posible que usted cree que yo pueda haber convenido un honorario de no me acuerdo cuánto eran 150.000 pesetas cuando el hombre no tenía para caerse muerto cómo cree usted y claro cuando está firmado por ti y pone 150.000 pesetas pues son 150.000 pesetas pero sirve la hoja de encargo y es verdad porque tenemos la mala costumbre de no documentar las cosas que nos interesen pero yo creo que hay que documentar si se se utiliza una hoja de encargo pues santo y bueno pero hay que documentarlo hay que tú tienes que llegar a un acuerdo con tu cliente decirle precisar la naturaleza del encargo y precisar también el tema económico y la forma de pago etcétera eso es fundamental si eso se hace a través de una hoja de encargo bueno si no tenemos más remedio porque nos resulta más cómodo había voces que decían no es que tiene que ser obligatoria la hoja de encargo hay gente que cree que debe ser obligatoria la hoja de encargo yo te confieso que yo en mi vida he hecho una hoja de encargo he redactado muchas redactado una para este colegio redactado una para el consejo andaluz redactado muchas hojas nunca se me ocurre pedirle a un cliente que firme una hoja de encargo pero documento mis cosas en la medida de lo posible hoy día es fácil comunicarse con la gente a través de un correo electrónico de una carta en fin es fácil pero pero es así o sea la hoja de encargo aparece aquí con unos requisitos y en el estatuto en el código deontológico aparece con otros requisitos también diciendo si usted hace hoja de encargo pues tiene que hacerlo con todas estas artículo 48 sí efectivamente bueno y también en fin es un poco es un poco en el en el en lo que deseamos porque realmente tampoco es que es que yo puedo hacer una hoja de encargo sin tanta perifollos no es verdad lo puedo hacer lo puedo hacer pero bueno aquí está la hoja de encargo y debemos incluso a los colegios se les da la misión de que distribuyan y que difundan hojas de encargo y a lo mejor pues algún día llegamos a tener hojas de encargo estandarizadas no solo eso sino que no sé qué opinión tiene se nos encomienda en el en el estatuto general la la protección de los consumidores y usuarios en el ámbito de la contratación de los servicios de la abogacía así es y claro así de primera somos partes estamos en una de las partes y todo el tema de la transparencia todo esto en la contratación de los servicios de los abogados que el colegio bueno podemos podemos hacer una labor de distribuir de orientar de procurar pero pero la defensa de los consumidores en nuestro propio ámbito hacerla recaer en los colegios bueno es un reto desde luego es un reto y el primer reto está en considerar considerar que se nos es aplicable toda la normativa sobre la protección de consumidores y usuarios yo me parece que la profesión tiene ciertas características que no es simplemente un servicio que se preste en esos términos y y claro hay incluso una norma bastante extraña que también se recoge creo que es la ley de consumidores y usuarios esa norma en la cual se pueden admitir las quejas y y el destino de las quejas es de lo más disparatado del mundo las cuatro posibilidades que se dan son cuatro disparates una es archivarla que es evidente otra es pasarla al al organismo correspondiente que es evidentemente la la una comisión de odontología que existe en todas partes y otra es darle a la cosa el el trámite que corresponda o algo por el estilo una cosa muy extraña eso está esa esa norma viene de de eso está en en creo que en la ley de de protección de los consumidores y usuarios pero no tiene sentido es decir las quejas que que se presentan aquí serán quejas fundamentalmente por una mala práctica y entonces habrá que trasladarlas al ahora el problema es que si eso se difunde puede empezar a venir quejas por el tema económico es decir oiga es que a mí me está cobrando este señor de más porque yo sé que en las divorcionetas las cobran a 100 euros los divorcios con procurador incluido y tres niños y todo y hasta la disolución de la de la de la de todo y aquí el señor me está cobrando 3000 euros y entonces pues yo quiero que usted actúe en ese sentido y nosotros yo no sé lo que vamos a hacer se ha incluido un concepto que no que no me ha prestado y claro y claro y es que eso sale fuera de la deontología porque la deontología nosotros le damos siempre y cuando y nos lavamos las manos elegantemente en el en materia de honorarios entonces el tema de honorarios va a asustar el juzgado porque no aquí nosotros no podemos entrar a discutir si los honorarios son muchos son pocos o son regulares pero con esta nueva normativa es posible que que se entienda que tenemos que entrar a a a dar cobijo a reclamaciones de esa de ese tipo oye ¿me permite hacer una pregunta una clara me parece muy importante señalar una cosa primero que entiendo que la hoja de encargo no está regulada en el nuevo estatuto y segundo que si lo que está regulado es una obligación de información mucho más acentuada de lo que había en el anterior estatuto y sobre todo que los compañeros deben de saber que si no se da esta información hay una infracción grave al código odontológico con una sanción que antes no estaba regulada eso es si lo puedes confirmar en eso si eso es verdad es decir aquí hay que dar toda una clase de información al al cliente el artículo 48 de la información creo que es de la información y en cuanto a que la hoja de encargo no está regulada no es obligatoria simplemente una referencia pero en el código odontológico si está regulada y entonces bueno lo que sucede es que debido a que la autorregulación nuestra cojea porque requiere la aprobación del del gobierno nosotros hacemos un código odontológico que no requiere ninguna aprobación más que del propio consejo general de la abogacía previa consulta pero lo normal sería que el código odontológico estuviera incorporado en el estatuto general de la abogacía eso sería lo normal ahora sí es que si lo llegamos a incorporar pues yo no veré el próximo estatuto será el 2041 yo tendré en esa época 96 años creo así que no lo veré pero claro nosotros tenemos esa posibilidad de ir lo que pasa es que también nos aferramos y tampoco nos atrevemos a modificar el código odontológico como yo digo que hay que modificarlo todos los años hay que hacerlo como una cosa viva como una norma que va va evolucionando permanentemente los ingleses lo hacen así los ingleses tienen un libraco así que llaman que no le llaman código odontológico pero es un libraco así que lo van incorporando cada vez nuevas decisiones nuevos criterios nuevos problemas y tal es así si si hay si la falta de información por ejemplo también es una es una infracción es una infracción no si tú que tienes llevas ahora la odontología vas a tener trabajo está bien está bien está bien más cosas más cosas José Ramón Delgado un compañero que nos indica que es colegiado no ejerciente te pregunta Nilsson si en el estatuto particular de un colegio se podrá establecer que un colegiado no ejerciente pueda para la defensa de asuntos propios o de parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o de segundo de afinidad entiendo que dice que puede ejercer defendiendo asuntos propios o de parientes yo creo que no yo creo que no porque justamente lo que se ha hecho ha sido eliminar eso que era la habilitación tendrá que si el colegiado no ejerciente tendrá que pasar a ejerciente si es que tiene todas las habilidades al respecto creo que no creo que no puede pues mira Ernesto Cáceres una pregunta muy interesante te felicito ante todo por la ponencia y te dice que si podrías hacer alguna referencia a los límites en la publicidad de despachos y abogados esto es muy interesante porque estamos viendo últimamente publicidad incluso en en forgonetas rotuladas en aplicaciones de venta de segunda mano con con precios irrisorios entonces puedes hablarnos un poquito por favor de aparte del del mal gusto que puede ser la forma de esta publicidad pues que qué límites hay a la publicidad de nuestro trabajo artículo 19 artículo 19 20 nos apunta y está relacionado eso con el 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 código deontológico que de nuevo hay esa duplicidad de problema de la restricción de la publicidad topa con la comisión nacional de la competencia y de los mercados de los mercados de la competencia la competencia se estima que es el motor de la economía es el remedio para todos los males la libre competencia cualquier restricción a la libre competencia se concibe por este por esta comisión de operencia como un delito prácticamente como algo execrable y establecer limitaciones resulta muy arriesgado tremendamente arriesgado porque la comisión no es liviana en sus manifestaciones no es que simplemente te diga hombre mejor y usted tal no no viene y te impone una multa y te pasas tú tres años peleando la multa hemos podido hacer lo que hemos podido hacer como decía Antonio dos artículos se han metido aquí en el estatuto que no son no establecen ninguna novedad porque son las es lo mismo que está en el código deontológico creo que está exactamente lo mismo entonces pues se habla de que primero la publicidad es libre ¿qué significa que sea libre? que tú puedes hacer la publicidad desde la gana y lo único que puedes hacer es restringirla un respeto a la a la ley de la competencia la competencia es leal y y a los códigos deontológico y debes tener hacer una 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 publicidad digna ¿para qué es una publicidad digna? a través de poner un rótulo iluminado ¿es digno? ¿no es digno? poner un 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 como iba antes un compañero que no sé qué pasa con ese compañero te acuerdas que llevaba una maleta y ponía su nombre y su teléfono que iba por el juzgado con una maleta esa publicidad es digna es digna había un fulano que se hizo un compañero que se puso una toga se hizo una toga en la toga ponía fulanito abogado no sé cuánto teléfono móvil es digno es digno son conceptos muy vagos que no se pueden determinar yo creo que la solución está simplemente en la en la educación y quizás esto suena algo pasado de moda yo creo que no se puede ponerle puerta al campo no se puede eliminar eso porque porque no se elimina pero suponte tú fíjate arriaga asociado tú te has dado cuenta de arriaga asociado en ningún momento dice que es abogado pues he escuchado la publicidad de arriaga asociado hagámoslo fácil pues no dice que sea abogado curioso como los bancos y a los bancos tampoco dicen que es un banco dicen el Santander el BBVA ninguno ninguno se utiliza utiliza la expresión banco lo mismo está pasando ahora empezar a hacer publicidad sin decir que se es abogado es una vergüenza estoy de acuerdo es una vergüenza ciertos excesos de publicidad son una vergüenza pero ir más allá de lo que dice el estatuto y de lo que dice el código odontológico lo veo tremendamente complicado hay otro elemento más pues con eso respondí yo también a la pregunta que nos hace Víctor sí perdón te decía que Víctor Víctor Bañárez sí perdón hay otra cosa que termino trabajando en materia de educación hemos redactado un código de buenas prácticas en materia de publicidad que será evidentemente de adscripción voluntaria yo no soy muy muy creyente en la eficiencia de un código de buenas prácticas porque creo que al código de buenas prácticas se van a sumar los que estamos aquí por ejemplo y muchos otros compañeros que son correctísimos y funcionan estupendamente pero que no constituyen ningún problema porque con código de buenas prácticas y sin código de buenas prácticas se portan bien los que se portan mal no van a asumir el código de buenas prácticas eso está eso está claro pero por lo menos servirá como un elemento para poder indicar que voluntariamente tú te puedes restringir puedes restringir más que esa libertad que existe ahora dentro de poco va a salir el código de buenas prácticas estamos inventándonos en este momento y ya este fin de semana hay que inventarse que cuál es la la zanahoria que se va a dar a los que se adcriban al código de buenas prácticas ¿qué vamos a poner? ¿qué podrá decir un señor acogido al código de buenas prácticas en materia publicitaria? ¿eso servirá para algo? vamos a poner un sello de calidad un sello de calidad que puede desaparecer el día de mañana y tenemos que dedicarnos tenemos que dedicarnos a estar vigilantes de que el que tiene el sello de calidad no vaya a salir haciendo publicidad fuera de ese código yo no lo sé sinceramente creo que la publicidad es un tema que no que es muy difícil te van a hacer por aquí otra pregunta ¿quién es este caballero? bueno muchas gracias por tu magnífica exposición como siempre identifícate me interesa mucho conocer tu opinión sobre una importante novedad que es una nueva modalidad de sanción que sabes cuál es la multa ¿cómo deben de aplicarla las juntas de gobierno? ¿no crees que puede haber agravios si se aplica en algunos casos multa y en otros la inhabilitación? porque ahí se deja en solitario a las juntas de gobierno la manera de aplicarla no se dice en qué caso se debe de poner ¿no? son alternativas se hacen a mí preocupa eso también porque además de esto el estatuto dice que las multas son son fuentes de financiación o de financiamiento los gastos colegiales son ingresos colegiales yo sinceramente a la multa le habría dado otro otro destino sinceramente le habría dado otro destino que no fuera a incrementar el patrimonio el patrimonio colegial el problema de las multas va a ser también Pablo el cómo se cobran esas multas porque a ver quién es el guapo que puede realmente ejecutar esas multas tendremos que recurrir a la jurisdicción civil para cobrar las multas porque eso ya está resuelto en Cataluña de que no de que no se puede ir por la vía contencioso administrativa a cobrar a cobrar multas dicen que que las cosas realmente que tienen un contenido económico son las más dolorosas a veces no es así porque a veces es preferible pagar una multa que no estar suspendido seis meses tenemos la experiencia de Cataluña en Cataluña hay multas desde hace varios años y según dicen los decanos se cobran yo no estoy muy seguro que se cobran por lo menos se imponen y se cobran y no se cobran creo yo es un paso adelante porque desde luego el tema el tema de las multas vamos de las sanciones en general las sanciones tú lo sabes bien son las sanciones muy que tienen poca poca consistencia y por otro lado la tienen muchas porque apareces tú toda tu vida con una anotación en tu en tu hoja de servicios diciendo que te que te suspendieron tres meses pero en definitiva la suspensión esa suspensión que antes hacíamos por un mes y que la aplicábamos en el mes de agosto no tiene hay a veces sanciones hay a veces infracciones gravísimas gravísimas que te voy a contar a ti y bueno las sanciones tres meses se ha quedado con el dinero el cliente que no le ha rendido cuentas que no que lo ha utilizado Yolanda García una compañera te agradece la exposición Yolanda García Yolanda García Hurtado sí la conozco Yolanda García bueno mira también Víctor Bañares te pregunta esta ya ya la has respondido ¿cómo ha quedado la publicidad de los abogados en el nuevo estatuto si hay cambios relevantes? no la respuesta es no no hay cambios relevantes Miguel lamentablemente porque hombre un estatuto que está bendecido por el gobierno permite defenderse contra la Comisión Nacional de la Competencia pasó con la cuotalitis con la cuotalitis nos puso una sanción y gracias a que estaba en el estatuto la misma norma se ganó el pleito ¿te acuerdas? claro entonces pues aquí podríamos pero realmente no hay nada no hay nada nuevo bueno sí hay una cosa nueva que es que se puede eso también estaba en el código deontológico pero no estaba en el antiguo estatuto que se puede revelar el nombre de los clientes siempre que se cuente con su salvo que se cuente con su prohibición expresa y entonces pues pero lo mismo era era no hay mayores cosas seguimos con los con los símbolos institucionales u otros que por su similitud pudieran generar confusión ¿te acuerdas tú de eso? eso es el estatuto del 2001 que se metió en el código deontológico porque aquí había alguien que ponía una cosa maravillosa ¿te acuerdas? todo esto tiene no, pero está igual la publicidad es la especialización ¿de acuerdo? de que tienes que tener acreditado ahora que eres especialista no ojalá estuviera así Antonio ojalá estuviera así se puede decir que es especialista siempre y cuando tengas tú esto venga avalado por una por una práctica sí pero también por una práctica profesional con lo cual no pasa nada ¿quién puede negarme a mí que yo tenga una práctica profesional maravillosa en materia de de familia o si yo llevo aquí recién casi 50 años ¿cómo no lo voy a tener? no, eso se trató de evitar en el código deontológico lo perdimos porque yo quería eliminar eso de la práctica profesional prolongada porque ese es el coladero y no se consiguió y luego aquí se ha vuelto a a remachar no no porque además te decían no hombre si cualquiera ahora saca un título especialista hay una universidad en Madrid donde te dan los títulos especialistas gratuitamente y después le echan la culpa al profesor y cosas de tampoco Miguel Gómez te felicita también no dice el segundo apellido Miguel Gómez el que disculpa no lo sabemos Miguel acláranoslo y nos pones un mensajito identifícate cumple con el estatuto honra a tu madre y nos tu segundo apellido cumple con el estatuto nos dicen la responsabilidad disciplinaria al incluirse de forma expresa el principio de proporcionalidad artículo 123 entiendo que la comisión de deontología va a poder modelar la calificación de la falta en función de este principio y pasar por la menor entidad o afectación a la profesión de la falta por ejemplo de falta muy grave a grave o de grave a leve yo creo que no yo creo que la proporcionalidad está limitada a la afectación de de la sanción porque la sanción es de un día a seis meses tú puedes poner un día o puedes ponerle tres meses pero en ningún caso puedes cambiar la la calificación de una de una falta o sea la infracción muy grave es una infracción muy grave no podemos modificarla lo que sí es que la sanción de la modificación de la de la sanción puede ser elástica y desde desde luego eso lo venimos haciendo siempre siempre o sea no es que te digo yo el presentar una carta de un compañero eso es un tema que me permitirá luego advertirla la presentación de una carta de un compañero al juzgado tiene consecuencias eso es una infracción una infracción no sé si es grave o muy grave creo que es grave creo que es grave bueno pero claro no es lo mismo presentar una tarjeta de navidad que te desean muchas felicidades por estas fiestas que están entrañables que presentar una carta en la cual tú explicas toda la posición de tu cliente desde la A hasta la Z no es lo mismo pero la infracción es grave no puedes hacer otra cosa ese creo yo que es la aplicación del principio de esto mira y hablando de esto que además creo que es importante una de las novedades que establece el estatuto lamentablemente es la la posibilidad de presentar correspondencia cuando se actúa con mandato representativo yo te escribo yo te escribo a ti con mandato representativo de mi cliente eso no está sujeto a la confidencialidad entre compañeros pero antes no ha gustado tampoco antes tampoco antes no se distinguía antes no se distinguía toda la correspondencia entre abogados de cualquier naturaleza estaba sujeta al deber de confidencialidad hoy día no hoy día existe lo del mandato representativo que habrá que habrá que considerarlo con mucho cuidado porque nosotros tenemos la costumbre muchas veces de escribirle y decir que actuamos en representación de mi cliente tal escribo en representación de mi cliente para decirte que estamos de acuerdo en no sé qué y no sé cuánto eso es mandato representativo yo creo que no yo creo que el mandato representativo es aquel mandato representativo del código civil es decir aquel en el cual las consecuencias de las actuaciones del mandatario caen directamente sobre el mandato porque le representa en los términos de la representación de todas maneras es un tema complicado y también se habla del mandato representativo cuando se habla del secreto profesional el secreto profesional se dice que no ampara aquellas actuaciones del abogado en que actúa en otras razones que no sean las propias de la abogacía y cuáles son las propias de la abogacía la defensa y el asesoramiento y lo demás no es secreto profesional eso lo vengo diciendo yo en el tema de blanqueo de capitales desde hace mucho tiempo y nadie me lo ha discutido todavía yo siempre he pensado que alguien se va a levantar y me va a dar una guantada pero todavía eso no no ha sucedido creo que es así y se dice que tampoco cubre el secreto profesional aquellas cosas en las cuales se habla de mandato representativo creo que eso fue una pena introducir eso y eso también tiene una historia que se puede contar en Petit Comité tiene una historia pero hay que tenerlo hay que tenerlo presente primero para evitar la utilización de la de la palabra representación cuando uno se dirige a un compañero para evitar dudas y en segundo lugar pues hay que tenerlo presente para la posibilidad de utilizar algún tipo de de correspondencia que a veces es importante por otro lado se ha quitado como decía la posibilidad de solicitar a las juntas de gobierno también en eso hay que tener presente que el código deontológico impide la utilización de correspondencia entre compañeros no solamente presentarlas al juzgado o entregarlas al cliente sino que para cualquier otra a cualquier otro uso un compañero me acuerdo que preguntó si podía publicarla en el periódico y la verdad es que la respuesta porque todas estas normas hay que aplicarlas de manera taxativa no se puede ir a cosas no se puede ir a la analogía ni a las interpretaciones extensivas la verdad es que no había manera de decirle que no quería publicar en el periódico una carta que me ha escrito un compañero no la voy a entregar al cliente no la entrego ni tampoco la presento al juzgado simplemente la publico bueno ahora ya eso está previsto te pregunto te pregunta Carlos Marcó Albiol buenas tardes bueno muchas gracias por la excelente ponencia quería preguntar si en la larga lista de desapariciones también lo ha hecho el artículo 39.1 que dice en los tribunales se designará un sitio separado del público con las mismas condiciones del señalado para los abogados actuantes a fin de que puedan ocuparlo los demás letrados que vistiendo toga quisieran presenciar los juicios y vistas públicas pues te felicito te felicito te felicito esa es una de las cosas que se ha eliminado esa es una de las cosas que se ha eliminado y yo lo lamento porque realmente quizás no se utilizaba con demasiada frecuencia pero estaba estaba bien esa norma estaba bien estaba bien esa norma y ha desaparecido ha desaparecido y hay otra cosa que me permite abundar que es el tema de las alturas en los estrados resulta que está a mi modesto entender está mal redactado el artículo y creo que se presta para interpretaciones que es la altura de también lo que se ha eliminado es la mesa o sea estábamos sentados en estrados pero en el estatuto decía con una mesa adelante que esto es importante aquí por ejemplo estamos sentados y hay una mesa adelante que no solamente sirve para coger papel sino que también sirve para que no se te vean a ti las canillas eso se pierde se pierde mucha seriedad por eso pero fíjate en el artículo miren en el artículo 56.1 dice los profesionales de la abogacía tendrán derecho a intervenir ante los juzgados y tribunales de cualquier jurisdicción sentados en el estrado y después dice coma preferentemente coma al mismo nivel en que se haya instalado el órgano jurisdiccional ante el que actúe y vistiendo toga adecuando su indumentaria a la dignidad de su función ese preferentemente que significa significa que preferentemente estarán a la altura pregunto yo creo que no lo que quiere decir es que estarán sentados preferentemente en un sitio preferente pero es penosa la redacción penosa dice cualquier sentado en el estado coma preferentemente coma al mismo nivel en que se haya instalado esa coma después de preferentemente es la que salva que no sea preferentemente al mismo nivel o sea que no es el mismo nivel el preferentemente sino que el preferentemente es porque está sentado en un sitio preferente que no sé qué sitio puede ser ese tan preferente no sé pero en fin cosas breves pero se ha eliminado eso lo que lo de la lo de la exclusividad de las salas de toga también se ha eliminado de las salas de toga también se pueden compartir con otros con otras personas Conchi García te da las gracias también excelente exposición purificación silbacaro te pregunta si puede sancionarse por el juez del caso al que con permiso del cliente se dé a conocer el caso en los medios de comunicación Con permiso del cliente se puede dar a conocer un caso en los medios de comunicación Si, en ese caso el juez podría sancionarte si publicitas un caso con autorización del cliente lo publicitas y lo das a conocer en prensa entiendo que es lo que nos pregunta Habrá que distinguir si es un asunto en trámite o un asunto ya afinado con sentencia con sentencia firme Yo creo que especialmente si es un asunto penal esas diligencias son secretas aunque no se haya decretado el secreto las diligencias son secretas y tienen una multa creo que de 300 pesetas en la ley de enjuiciamiento criminal Por lo tanto allí se comete una infracción evidentemente Si no se revela un secreto profesional que es muy difícil poder publicitar un caso sin revelar un secreto profesional habría que acudir a otra de las novedades que establece este Instituto General de la Boasía justamente la posibilidad de revelar antecedentes del secreto profesional siempre y cuando le afecten exclusivamente al cliente eso es una novedad también que es una novedad que va a ser de poco yo creo que va a ser de poco recorrido porque ¿qué cosas son las que afectan exclusivamente a una persona? Cuando estamos nosotros siempre en relaciones yo no puedo decir que yo tengo pues no sé una orientación sexual diferente a mi aspecto porque eso no solamente me afecta a mí afecta a los míos afecta a muchas otras a muchas otras situaciones entonces es muy difícil encontrar algo que solamente afecta a una persona y desde luego en un procedimiento judicial es imposible ahora si el tema está terminado yo creo que no habría dificultades siempre y cuando no se revelase secreto profesional el secreto profesional permanece para siempre siempre por lo tanto no se puede la autorización del cliente no sirve en ese caso salvo como digo que solamente interese o deporte al propio cliente que te da esa autorización pues Miguel Gómez nuestro compañero nos aclara que es Miguel Ángel Gómez Gómez y si te parece lo vamos a dejar aquí ya tú estarías hablando horas como nos has dicho y nosotros escuchándote pero si te parece vamos a despedirte no sé si nuestro decano o el delegado de Juan Girola simplemente dar las gracias a Nilsson y agradecerle su exposición su claridad como siempre y nada seguimos nos seguimos viendo en todas estas actividades formativas y gracias a la delegación de Juan Girola por la organización y por la iniciativa gracias a todos a vosotros gracias a todos